Es uno de los clásicos, uno de los clásicos de siempre Esto simplemente suena, suena y dice Cosas, cosas bonitas Yo te quiero a ti A ti lo crees, que no lo sé, no lo deseas Solo quiero estar siempre contigo Te harás venir Juntos con siempre amor Quiero decirte cosas bonitas, luces hermosas Cuando me invitas a compartir la vida junto a ti Me siento muy feliz de verte sonreír Con esa carita que me gusta a mí No te alejes nunca que voy a sufrir Porque si te alejas para qué vivir No me dejes nunca como ya Yo te quiero a ti Acaso crees que no lo sé No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Para seguir Juntos con siempre amor Y en Puebla capital Juli Vidre Huerta Mari Serrano Y el Junior Máximo Soni Julián Matías Quiero decirte cosas bonitas, luces hermosas Como mi vida A compartir la vida junto a ti Me siento muy feliz de verte sonreír Con esa carita que me gusta a mí No te alejes nunca que voy a sufrir Porque si te alejas para qué vivir No me dejes nunca como ya Amor Yo ¿Qué pasa mi amor? Te quiero a ti ¿Acaso crees? Que no lo sé No dudes que Solo quiero estar siempre contigo Me harás feliz Juntos con siempre amor Siempre, siempre en tu corazón Mi amor De esta rilla Levantando tierra La dinastia Huerta El máximo sonido Mi gente Vamos a seguir bailando cumbia Vamos a dedicar otra rolita Más para mis compadres De la República Sonidera Revilla Records Mi hermano Bailamos